¿Qué es la deuda histórica que tiene el Estado con su pueblo? La deuda histórica que tiene el Estado con su pueblo no se puede saldar en 8 meses de trabajo. En estos 8 meses de trabajo hemos inaugurado el programa Beca 18 en Ventanilla, que son un promedio de 5.000 becas repartidas bajo criterios a nivel nacional, criterios de extrema pobreza, zonas de frontera, zonas de menor desarrollo, y que, por ejemplo, a Ayacucho le tocan aproximadamente 300 becas focalizadas en las zonas pobres y en las zonas del Brahe. Hemos inaugurado también el programa del SAMU, con un piloto en comas, que nos está dando buenos resultados y podemos ampliarlo. Fíjate que nosotros encontramos el programa juntos, por ejemplo, en aproximadamente 400.000 beneficiarios. En estos 8 meses hemos aumentado a 60.000 más, o sea, 460.000. Y para diciembre del 2012 de este año tenemos la meta de abarcar a 700.000 familias. La idea es que sobre esa base vamos a crear un mecanismo para que las familias que ya estuvieron un tiempo allí puedan salir de ese programa porque ya salieron o se les dio una herramienta para que luchen contra la pobreza y poder colocar nueva gente que requiere este programa. Vamos avanzando, mal que bien, yo creo que se está avanzando rápidamente en las cosas. Si usted ve las iniciativas legislativas del Ejecutivo, son casi tanto o más que las propias del Legislativo, sin querer entrar a una competencia. Y además de eso, los grandes temas que hemos metido nosotros en el Legislativo, la mayor parte de ellos ha generado unidad, no ha generado distanciamiento. ¿Sabes por qué? Porque algo que he aprendido en este corto tiempo también es que hay tareas explícitas y hay tareas implícitas. Hay tareas impuestas y hay tareas deducidas que tiene un Jefe de Estado. Las tareas deducidas o explícitas son aquellas a las que yo me he comprometido con el país y estoy cumpliendo. Religiosamente estoy cumpliendo cada tarea. Obviamente, en ocho meses no puedo cumplir todo, pues no se pasen tan bien, ¿no? Pero hay tareas deducidas o implícitas que uno tiene que ir rescatando de lo que es la tarea de ser Jefe de Estado. Entre ellas es unir al Perú. Yo no puedo entrar en un tema que trate de dividir al país. Otra tarea que es deducida o implícita es defender el Estado con todo lo que hay, con lo bueno y, por supuesto, con lo malo. Pero tengo que defender el Estado. Y esas son tareas que a veces no se comprenden bien, pero yo sí las he comprendido y las tengo inmersas en mi corazón y en mi cerebro y en mi mente. Y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, dentro de esas tareas, usted se dará cuenta que yo no entro a conflictos con el Parlamento. No hay ningún conflicto con el Legislativo.